e que tal mi gente racing bienvenidos a un nuevo vídeo mi gente el vídeo de hoy va a ser un poco inusual porque no acostumbra hacer este tipo de vídeos ustedes lo saben mi canal trata más básicamente de tutoriales de mecánica y exhibiciones de paso las personas que estén más bonitas y cosas y etcétera etcétera bueno el vídeo de hoy va a tratar sobre un circuito que realizaron en mi comunidad en la cual yo fui partícipe la verdad que me gustó bastante me divertí muchísimo y espero que ustedes también les guste por eso tomé la idea de grabar y traerlo al canal también quiero comentarle que hemos realizado unos cambios en el canal yo sé que muchos lo han notado cambiamos el logo y el banner del canal lo poste en instagram en la comunidad de youtube sé que muchas personas lo vieron otros no y si no saben de que yo le estoy hablando para que estén al tanto simplemente tienen que escanear esta barra para que los llevan a mi instagram así puedan seguirme estar al tanto de todo publicación de todas las publicaciones bueno mi gente tuvo que darle pausa después como ustedes pueden ver como pudieron observar se me va a caer el teléfono uno de los teléfonos que me estaba iluminando el escenario ustedes saben se iba a caer entonces ok lo que iba a decir es que deben de seguirme en instagram para que estén al tanto de todo entiendo capiche déjenme saber los comentarios qué tal les pareció si les gustó nada su opinión acerca del vídeo y todo eso cualquier cosa lo pueden dejar ahí abajo también mi gente no vayan a relajar en el vídeo tengo la gafa de este lado y la mascarilla para el otro lado pero decidí dejarlo así nada mi gente espero que lo disfruten en el vídeo comencemos sí a lo que es mi gente ya mande o gm estamos grabados y ¡Suscríbete al canal! 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 Cómo se puede dar cuenta con el teléfono que estoy grabando. Pero nada, estamos haciendo lo que podemos, oyeron. Lo que podemos estamos haciendo. Si la gafa está mal, no digan nada. El primer circuito que hacemos, si les gustó, déjenlo en los comentarios para ver qué hacemos con la otra parte. Y ya saben, para la próxima vez compré una cámara GoPro y tenedla en el carro con esto. ¿Es o no es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!